Asesinan a una adolescente en el Cantón Palora, provincia de Morona, Santiago. Los autores del crimen serían dos familiares desde la menor quienes se fueron detenidos. La Dinased investiga el caso. En una pequeña población suara, Tunaimi, ubicada en el Cantón Palora de Morona, Santiago, se registró un femicidio que conmueve a sus habitantes. Marilyn Annabel Zeta, de 16 años, murió estrangulada presuntamente por dos familiares de 23 y 17 años. quienes habrían enterrado su cuerpo en un terreno del propio abuelo de su víctima, en una comunidad cercana, Cuanca. Sí, familiares. Familiares, no otras personas. El 19 de agosto, los familiares denunciaron que Marilyn había desaparecido después de que habría ido a Cuanca para encontrarse con sus presuntos victimarios. Sin embargo, fue recién el pasado fin de semana, luego de que uno de quienes participaron en el entierro del cuerpo, contó a otra persona que a su vez denunció el caso. El fin de semana, tras ser detenido por la policía, indicó el lugar donde estaba enterrada. Habían actuado en la finca del señor Galo Najante, donde encontramos a la finadita. Hay varias hipótesis sobre qué habría motivado esta horrenda muerte. La Dinased sigue con las investigaciones que se harán por 45 días, según la decisión judicial, que además dictó orden de prisión preventiva por este tiempo en contra de los dos sospechosos de haber cometido este crimen. Por versiones en la comunidad, en los alrededores, que este caso ha estado ya planificado con saña, con maldad y con racismo, también podríamos decir. Además, señala que hay una persona que no fue detenida, que estaría amenazando a quienes denunciaron el hecho. Va a regresar hoy a la comunidad y públicamente, a sangre fría, amenaza a las dos mujeres que dan la voz de alerta, amenaza de muerte. En la parroquia del 16 de agosto, a la que pertenece Tunaime, sus habitantes están conmovidos, piden que el caso no quede en la impunidad y que se sancione con el máximo rigor de la ley. De mi parte, como presidente de la parroquia del 16 de agosto, mi preocupación es justicia. A la defensa de la víctima se sumarán cinco especialistas de la Organización de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Desde Parora, en Morono, Santiago, informó Edwin Fernández. Son las 22 horas con 21 minutos y como les contábamos, amigos, Charlie Pisa salió a exteriores para recorrer algunos puntos de Guayaquil y verificar si se están realizando algunos operativos por parte de la Policía Nacional. Pero se ha quedado atascado en la vía perimetral. Charlie, ¿cierto? ¿Qué ocurre allí en esa parte de Guayaquil? Coméntanos. Así es, buenas noches. Nos encontramos, como lo dijimos hace pocos minutos, en la isla Trinitaria, en plena vía perimetral, donde se origina un fuerte congesionamiento vehicular. Hay muchos vehículos, cientos de vehículos que están atrapados. A esta hora les mostramos brevemente cómo muchos trailers, vehículos particulares y buses de transportación pública se encuentran en ese instante tratando de avanzar lentamente hacia el sector de lo que tiene que ver hacia el sur en la vía perimetral. Les mostramos lo que hay hacia el sur, ya a lo que tiene que ver en el Trinipuerto, el ingreso al Trinipuerto. Lo que sí se pide aquí es presencia policial porque es una zona conflictiva. Uno de los sitios donde hace pocos días se vieron las saquetas militares, también a personal policial realizando controles para disminuir los índices delictivos y que no se vieron después de unos días. Pero las autoridades anunciaron también hoy que mañana viernes estarán nuevamente estos equipos en las calles de la urbe porteña. Pero más detalles los tenemos también en un reportaje que nos preparó nuestro compañero Jorge Escobar con los operativos que realizarán en conjunto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas este viernes. La hora es lo de menos. Quienes se atreven a circular con un teléfono entre sus manos antes de las 10 de la mañana. De madrugada, sujetos merodean el callejón para ver si pueden desaparecer una moto mal parqueada. Que vienen en moto por aquí, pero miren, es un callejón y corren como que estuvieron en autopista, son ladrones. Aquí vienen y sorprenden a las personas que están aquí. Vehículos que visitan una empresa en la lotización Santa Cecilia, norte de Guayaquil, también pasan por el fuero delictivo. Y también hace falta un póster aquí porque esa parte de aquí es oscura, entonces se ponen ahí. Este viernes empezarán los operativos conjuntos de la Policía y Fuerzas Armadas. Según el general Edwin Noguera, con los grupos especiales ya tienen identificados puntos calientes. Gente que conoce, que conoce ese sonido de un disparo, que puede diferenciar entre un disparo de un arma larga con un arma corta, entonces, para poder acudir. Tras la detención de nueve sujetos acusados de varias muertes violentas en el sur, intensificarán los controles. Antes de una muerte violenta, siempre en esos sectores mandan los juegos pirotécnicos, ¿no? Esa es la pantalla, ¿la pantalla para qué? Para evitar que se escuche disparos y la policía que está cercana pueda acudir a ese lugar. Pero no será lo único que deberán neutralizar policías y militares. Carros se parquean, parejas. ¿Qué hacen? A consumir droga o a alivar o a hacer sexo. Aspiran que esta vez, patrulleros y tanques les devuelvan la calma, informó Jorge Escobar. Así es, les recordamos que salíamos a realizar también y a verificar los controles que realiza la Policía Nacional en un punto específico en el sur de la urbe forte y nos encontramos con este congestionamiento. En el sur de Guayaquil, específicamente para quienes toman a esa hora de la noche esa importante vía en el sentido norte-sur, se encuentra ese problema con el congestionamiento vehicular. Así que tomen vías alternas para que no tengan ninguna complicación o retraso. Como ven, los buses por uno de los carriles están avanzando, pero lamentablemente lo que es transportación pesada se encuentra detenida a esa hora de la noche. No hay presencia policial y por ahí ya logramos ver a algunas personas sospechosas que están saliendo de diferentes cooperativas. Algunos conductores también optaron por cerrar los vidrios de los vehículos para evitar cualquier incidente. También con personas o los típicos amigos de los ajenos que salen aprovechándose también del problema vehicular que se genera a esa hora de la noche. Que todavía no se ha informado por parte de las instituciones como el ATM o el EQ911 o la Corporación de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Que exactamente ocurre en este sitio donde también no se ha visto a personal de la ATM. Nosotros vamos a continuar avanzando también. En pocos instantes les tendremos detalles en lo que está sucediendo más adelante y por qué es originado este congestionamiento. Analy, amigos televidentes, buenas noches. Así es, Charlie. Nosotros permanecemos a la expectativa. Por favor, mantente a buen recaudo. Por ahora pasamos a otro tema para informarles que el Hospital General Montesinaí aumentó en un 60% su abastecimiento de medicinas dentro de la emergencia focalizada que ejecuta el Ministerio de Salud Pública. De hecho, rehabilitó la formulación de exámenes en el laboratorio que estuvo sin reactivos por cuatro meses y amplió la atención en emergencia durante las 24 horas. Gladys y Ángela tuvieron una cita en el Hospital General Montesinaí con la pediatra. Esta vez, sin embargo, de la farmacia no salieron con las manos vacías. No he tenido que comprar nada por fuera. Ella estuvo hospitalizada hace unos días atrás y me le dieron cita para hoy. Y me la atendieron bien, me le mandaron la receta completa para atenderla en casa. No, no hay ningún problema. Estoy retirando mis medicamentos. Me dieron. Una a una siguen llegando cientos de cajas hasta las bodegas del hospital como parte de la emergencia focalizada que ejecuta el Ministerio de Salud Pública. Entonces están en la recepción paulatina y progresiva durante este mes. Entonces esperamos que a fin de mes realmente todos los hospitales tengan un buen porcentaje de abastecimiento. Junto a la coordinadora zonal 8, Alexa Zambrano, pudimos constatar la dotación de medicinas e insumos en varios puntos del hospital. Nosotros creemos que para fin de mes estaremos en un 85% de abastecimiento. Antes, ¿cuál era la cifra? Nosotros estábamos en 50% de abastecimiento. Todos los grupos terapéuticos, pero se ha enfocado en el grupo Propofol y anticonvulsivos por el momento. Este hospital cuenta con ocho quirófanos y 30 camas UCI. Solo tienen seis pacientes COVID en atención intermedia. Se habilitó la emergencia 24 horas recién hace dos meses y medio, cuando antes era una emergencia que estaba de ocho, máximo 12 horas, porque no hubo una buena redistribución del personal. Y mientras se incorporan algunas áreas que estaban prácticamente subutilizadas en el hospital de Montesinaí, también se hizo lo mismo en el laboratorio, pues por cuatro meses antes del nuevo gobierno tampoco se podían hacer exámenes. Fue superado al comienzo del gobierno, gracias a planta central y la coordinación zonal, hemos tenido todo lo necesario. En un sector con cerca de un millón de habitantes, informó Jorge Escobar.